Nuestro presidente municipal Carlos Cantú Rosas fue un compromiso que se echó con esta dirección ya se está cumpliendo muy, muy, de verdad muy contento con estos bonitos uniformes tanto el operativo, el del diario como el de gala y pues un compromiso más, un compromiso más para la ciudadanía y todos nosotros que somos servidores públicos ¿Cuántos elementos decidieron? 150 elementos ¿Tiene la inversión de esto? No, la mera verdad no, eso se licita y a nosotros nada más nos lo mandan pero quiero decirles que lo vamos a cuidar y como dijo el síndico, es un compromiso más por parte de los agentes de tránsito y nosotros de la dirección de tránsito, todos los que elaboramos ahí por darle un mejor servicio a toda la ciudadanía por este medio sí quisiera pedirle a toda la ciudadanía que sigan con la cultura de la denuncia, con lo de las quejas es la única forma que podemos combatir todas las extorsiones que podrán provocar algunos de los malos agentes sí quiero decirles que va bien, la dirección va bien, cada vez vamos mejor y como yo le digo a todos los agentes de tránsito, a todos los oficiales que no nada más el cambio de imagen de las patrullas y de los uniformes son muy importantes, sino el cambio de la presencia y de la asistencia de ellos ante la ciudadanía yo pienso que con unas patrullas dignas, con unos uniformes dignos también la ciudadanía se va a sentir más en confianza con ellos y ellos más comprometidos con la ciudadanía corporativo-radionet.com